¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! Sé que no podrá querer rirme como yo Nadie me podrá igualar Ellas son Candela Pura ¿Cómo están? Bienvenidas, chicas Y, por supuesto, acompañadas De una gran orquesta Maestros, bienvenidos ¿Cómo les va? Señorita de los vientos Bienvenida también ¡Qué bonito! Un aplauso para todos ustedes ¡Gracias! ¡Qué bonito! Valery, Lucy, Naomi, Chantal y Vero ¿Está? ¿Sí? ¿Toditas? Muy bien, no me equivoqué con ninguna Chicas, gracias por estar aquí Y, bueno, este es un tema promocional, ¿verdad? Este tema es un remake, ¿no? Es una canción que la han sacado ahí del clóset Es una canción muy bonita Y ahora en ritmo de salsa Así es Le hemos querido sacar a esta canción para Nosotros somos una orquesta Que metemos muchísimo punch Metemos el sentimiento Entonces queremos decir Así no te maran jamás Nadie como yo Nadie te va a amar como yo Y como nosotras De la orquesta Candela Pura ¡Asú! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien, chicas!